Hola, buenos días. ¿Cómo están? Feliz domingo. Vengo a contarles algo. Eso desde anoche, estoy yo, me está atacando mi familia con la que yo crecí cuando era pequeño allá en Puerto Rico. Porque ofendí a una, yo ofendí a una, iba a hacer este mensaje más corto, pero siempre me tengo que explicar. No puedo decir algo chistoso, iba a decir algo chistoso ahí e irme y terminar rápido. Pero yo una vez lo cuento, ¿no? Y una vez sigo predicando, es que era, ya hecho, esto es un fuego, esto es un fuego que tengo por dentro. ¡Fuego! Entonces, entonces, tengo un dolor de cabeza encendido, pero no es dolor de cabeza porque los demonios, vuelvo al tema ahora, los demonios, esto Dios lo usa para que no se me endurezca el corazón. Porque esto me, esto es dolor de cabeza, me coge y me, es dolor de cabeza, pero son los demonios que me están oprimiendo. Por si acaso, por si acaso te estás buscando de Dios y te pasa. Este, Dios usa los demonios para que me opriman así, entonces así yo no puedo pensar y concentrarme en el enojo que tengo. Yo no puedo pensar en esas cosas y así me mantiene serenito. En otras palabras, no estoy pecando con mi mente, no me estoy enojando, no le estoy dando rienda suelta a ese enojo. So, por eso lo del dolor de cabeza. Yo no puedo decir algo sin explicarlo. Tengo que explicarlo, porque imagínate. Este. Ni una presión bestial. Este. So, anoche. Oh, so, so ofendía a una. A una tía. Una tía de sangre, ¿no? Porque mi tía nunca fue. Ah, pero una tía de sangre. Porque yo, la gente, tú sabes, ustedes ven mis pensamientos y todo eso, yo tengo que explicarles otra vez, ¿verdad? Siempre están ahí metidos de presentado, ¿verdad? Estos lo ven todos, ¿verdad? So, anyway. So. Yo he estado pensando, ella está, por supuesto, porque estoy pensando en ella. Estoy pensando en ellos o ellos están viendo mis pensamientos. A mi prima, ya yo estaba acá en los Estados Unidos. A mi prima, mi prima tenía 15 años. 15 años. Y llegó un hombre allí de 35 años cerca de allí de donde vivíamos nosotros. Y él estaba por allí, yo no sé quién es él. Yo no sé si ya han pasado 20 y pico años. Y si la trataste bien, este, la, bueno, la trataste bien, pues, por supuesto, tienes que tratarla bien. Si tenía 15 años, ¿eh? No la vamos a tratar bien, nada. Bueno. Ya lo que pasó, pasó. Este, bueno, ya, 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 ya es una adulta. Ya, yo estoy con, yo estoy condenando, no le estoy condenando a ti. Yo estoy condenando, estoy condenando la acción. Y tengo que decirlo para abrirle los ojos a otras personas. So, el hombre de 35 años. Y mi tía y mi tío dejaron que se la llevara. Eh, porque esta gente, esas son las cosas que pasan, mi hermano. Son las cosas que pasan. El diablo te deja necio. Necia, tú le sirves al diablo. Te deja necio. Ahora mismo voy a añadir otra cosa. El diablo te deja necio, mi hermano. Necio. Necio. Haces decisiones. Haces decisiones. Haces decisiones. Haces decisiones basadas en nada. Porque tú no tienes ninguna clase de conocimiento. No tienes ninguna clase de discernimiento. No tienes ninguna clase de sabiduría. Porque el diablo lo hace todo por ti. Y eso es lo que son estas personas. Eso es lo que son estas personas pequeñas. Esto es lo que son estas personas pequeñas. Ok. So, y la otra cosa que estaba pensando era que ella era, ella era, porque mi primo, hermano de ella, de la de 15 años, mi primo, salió gay. Y ahora yo sé por qué fue que salió gay. Y era, yo pensaba que, desde pequeño, él, desde pequeño, él mostraba esas tendencias. Porque ya el demonio, los demonios se les estaba, ya se les estaba, se les estaba pegando, ya. Se les estaba pegando. Yo pensaba que la, bueno, anyway, yo no voy a hablar de eso. Yo sí creo que la persona puede nacer con, puede nacer con esa, con esa tendencia. Yo sí creo, yo sí creo, sí, 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 yo sí creo, no voy a cambiar la opinión. Yo sí creo que la persona puede cambiar de tendencia. A lo mejor nació con ella. Pero, este, yo pensaba que él, que él había nacido con esa tendencia, ¿no? Pero a lo mejor sí nacido con ella, no sé. Pero la mamá, mi tía, Yolanda Marrero, una mujer, esa mujer es bien ignorante. Pues, este, bien, pues, mientras más ignorante es la gente, más controladora es. Mientras más ignorante es la gente, más controladora es. Por eso es que el diablo tiene que dejar a la gente bien, bien ignorante. Porque el control no es de Dios. Eso tiene que mantener, tiene que mantener a la persona bien alejada de Dios. Para que la persona esté completamente distorsionada. El ser humano en la persona, ese ser humano, ese ser que fue hecho a la imagen de Dios, sea completamente opacado. Pues, tiene que mantener a la persona completamente ignorante. Y el control, ese control no es de Dios. Ese control abusivo, ese control, ese control abusivo, eso no es de Dios, ¿no? El Señor te controla porque te quiere, porque quiere lo mejor para ti. Pero no, no por, no por, no porque, no porque quiere sentirse mejor que tú, porque quiere sentirse, si quiere sentirse en control de ti. Y no, ese no es el propósito. Si tengo que explicar eso también, porque no, porque Dios quiere control también. Y hay que decirle... Porque esta gente, esta gente... Anyway, eso, este, se hizo larguísimo el mensaje este. So, este, y por eso, y por eso, ellos llevan atacándome. Entonces, ya que se empecé predicando. Oh, yo, sí, iba a decir que allá ese policía. ¿Quién te crees? ¿Quién te crees tú que eres? Primeramente, un policía. Tú eres un policía. Primeramente, esto es para el gobierno. Tú eres un policía. No me importa si llevas seis meses en servicio, un año en servicio, dos meses, un día. O sea, y tú no tienes, y tú estás viajando. ¿Qué qué? Que tú estás viajando. Este hombre estaba viajando. Estaba viajando con su mujer y sus dos hijos en una motora. ¿Ok? Él estaba corriendo con su mujer y sus dos hijos. Un policía. Con su mujer y sus dos hijos. Ya yo dije que la gente es ignorante, pues no tiene, no puede estar viviendo. Pero si eres un policía, este, Si eres un policía y tienes un trabajo así, que es un trabajo, este, como quieras estás arriesgando tu vida, ¿verdad? Pues tienes que pagarle por lo menos suficiente. No puede permitir, no puede permitir eso. Eso da vergüenza, mi hermano. Eso da vergüenza. Eso da vergüenza. Eso le daría dar vergüenza. O sea, le debería dar vergüenza a los, a los, a los, a los, a los otros policías. A los, a los, a los otros colegas. Muchachos. Este, ese es otro tema. Que un policía, eh, eh, lo que pasó que este, esta mujer lo chocó. Le dio por, le dio por, le dio, no sé cuán duro le dio. No, no creo que le dio muy duro porque, bueno, pero ella, pues parece que se asustó y se fue. Hizo mal, se fue. Hizo mal. Ok, no, no, no le dio muy duro porque, porque él, él, él se paró. Él se paró y, este, y le cogió el carro a otra, le cogió el carro a una persona y se fue detrás a perseguir a la mujer y la mató a tiros. Ok, tú tienes que ir preso, mi hermano. Tú tienes que ir preso. ¿Quién te crees tú que eres? ¿Quién te crees tú que eres? ¿Quién te crees tú que eres, mi hermano? ¿Quién te crees tú que eres? Cogí la mató y cogí la mató a tiros. Tú no puedes, no puedes hacer eso, mi hermano. Tú no puedes hacer eso. Tú no puedes hacer eso. Tú no puedes hacer eso. No puedes hacer eso. Eso es obvio. Eso es obvio. Tú no puedes hacer eso. No puedes hacer eso. Eso estuvo, tú tienes que ir preso. Tú tienes que ir preso Tienes que ir preso Si no vas preso, tienes que ir preso Tienes que ir preso No voy a decir más nada porque quiero decir otras cosas Me quiero meter en el tema aquí Pero no estoy No tengo la mente Suficientemente clara Para meterme en estos O sea, mi juicio está un poquito No está completamente No está al 100% Porque tengo esta opresión Tengo Un dolor de cabeza La presión está aquí Y no estoy pensando Para hablar de eso no puedo Porque necesito buen juicio Un juicio Un juicio que esté ahí 100% So anyway Yo había Solamente quería Decir Este Tuvo que explicar todo eso Para decir esto Que estaba pensando yo Dijalo Esta gente Mi hermano Porque como ellos me llevan molestando toda la noche Entonces yo he estado pensando en algunas Cosas Porque en tantas cosas Que tan mal que me han tratado Tan mal que me trataron Me han tratado mal Porque yo he estado alrededor de esta gente toda la vida Se me han tratado mal Todos los días Todos los días Todos los días Cada segundo Y ahora más Que ahora Ahora Se me meten Aquí Se me meten aquí En todos lados Ahora más todavía Pero estaba pensando yo En lo mal que me trataron En algunas De las experiencias que tuve con ellos Cosas que pasaron Experiencias en específico Estaba pensando yo Y este Estaba pensando yo Ahí Estaba en la cocina Estaba cocinándole Estaba pensando Y ahora esta gente A mí me ha tratado bien 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 mal Y Ya lo me ha hecho Me han hecho sufrir mucho Me han tratado bien Bien mal Pero después pensé Wow Pero La realidad del caso Es que gracias a esta gente Gracias al maltrato Y el abuso De toda esta gente Yo puedo ser Gracias a ellos Ellos fueron Gracias a ellos Yo soy Y me comparé a ellos Yo soy un hombre normal Y el señor me dijo Superhombre Ay Hasta la próxima